Hola mis solar lunar ascendentes Scorpios, bienvenidos a su guía para el mes de diciembre del 2022. Recuerden que esas guías son generales, puede que resuenen como puede que no resuenen. Así que por favor tómenlo como les resuene y presten mucha atención que siempre hay una guía que les puede ayudar este mes. Entonces, Scorpio, este mes es muy posible que si ha habido un tipo de malentendidos, las cosas mejoran. Sobre todo si han habido ciertos tipos malentendidos, tal vez dentro de su comunidad, de su vecindario, con primos o con cualquier tipo de energía masculina. Yo los veo que su autoconfianza está mejorando este mes, se sienten más balanceados, sienten que sus puntos de vista alrededor con el mundo entero están dándole la consideración a sus puntos de vista, sus opciones, mi Scorpio. Pero yo también veo que ustedes también están en eso. Están tratando de entender las opciones de otros, entender las opiniones de otros. Y cuando se trata de inclusive de sus medios sociales o de sus ventas, si tienen trabajos donde hacen ventas, es muy posible que mejore y vaya adelante. Por esa energía de Mercurio, que es el planeta de la comunicación, pero también Venus. Esas dos primeras semanas están maravillosas. Eso sí, hay que tener paciencia y también hay que tomar un tiempo para tomar ciertas decisiones. Casi al final de la segunda semana y también nada de estarse preocupando. Cualquier tipo de preocupación que tienen ustedes o van a sentir es innecesario. No se preocupen, tomen su tiempo. Tienen el tiempo perfecto para tomar cualquier decisión. Este mes hay cosas que hay que cambiar. Ya vamos a hablar de la luna llena con respecto a ese dinero, a esa parte financiera. Cambios y prepararse para cuando ustedes tienen que hacer sus impuestos. Muy importante. Aquí sí, también con el 7 de oros habla de eso precisamente. Y habla de ser prudente en las inversiones. Yo sé que este es el mes donde vamos a hacer los gastos para las festividades y dar los regalos a los hijos y a la pareja. Sean prudentes. No se preocupen. Eso sí, ay no, es que no tengo dinero para eso. Miren, no se preocupen. Hagan un presupuesto y si tienen, vienen y si no, también. Pero hay cosas que están hablando de positivismo que vienen y la abundancia que está llegando ya con esta emperatriz aquí. Me encanta la carta del enfoque. El enfoque del mes para ustedes, Scorpio, es el hogar, es la emoción, es ese lleno de vida familiar o también con los amigos, con la pareja, con niños en general. Reunirte y estarte con personas con quien puedas confiar. Mira este 10 de copas. A mí me encanta ver este 10 de copas para ustedes, mis Scorpio. Decir, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes pueden ser a veces demasiado... Digamos esto, los Scorpios no se acercan así a cualquier persona. Ustedes simplemente se acercan a alguien cuando a ustedes les llama la atención que esa persona me parece interesante y quiero conocer a esa persona. Porque algo tiene que tener esa persona que quiero desenterrar algo de esa persona. Entonces, para ustedes, ese interés en tratar de conocer a las personas puede en algún momento traer consecuencias y meterse en problemas, con dramas. A veces, porque los Scorpios sí tienen una cosa, es en sí tienen esa psicología, esa psíquica de querer tal vez ayudar aunque no pareciera. Querer entender y desenterrar cuál es el problema de esta persona. De repente, podemos ser un medio donde pueden ustedes ayudar a otras personas. Entonces, ustedes a veces buscan esa gente solitaria en las esquinas que dan la impresión que son un poco raras y complicadas. Y ahí van precisamente a preguntarles y a hacer amistad. Entonces, ustedes son bien especiales en ese sentido, puedo decir. Entonces, este mes, no se fijen mucho en eso, sino que enfóquense más en sentirse llenos emocionalmente. Los que les trae felicidad con familia o con amigos. Hay muchos que a lo mejor les encantan los niños y quieren pasar más tiempo con sus hijos. Pues entonces háganlo. Ese es el enfoque del mes. El enfoque del mes es tratar de pasar en familia. El tratar de dejar esos temores o preocupaciones a un lado. Disfrutar lo que se tiene y lo que no se tiene. Y ser agradecidos de Scorpio porque eso es muy importante este mes. También es muy posible que hay un tipo de relaciones y conexiones un poco apasionadas que van a tener. Y no estoy hablando de apasionadas en el aspecto sexual. Sino apasionadas en el cuanto a propósito de vida con otras personas en general. Se caí en esas dos cartas. Espérense. Bueno, y me encantan esas cartas también. A ver. Entonces están sabiendo cómo manejar los obstáculos de una manera bien exitosa. No solamente para ustedes mismos, pero también ayudando a otras personas. Y eso me gusta ver esto con este príncipe de... Con este príncipe... Me encantó esa carta de las de oro. Ya vamos a hablar de esto. Mis Scorpios. Así que bueno, me gusta. Ahora, aparte de este Mercurio y este Venus en esta área que ya hablamos. También miren esto. Me encanta esta emperatriz. Es justo al lado del 10 de copas y miren el 6 de oros. O sea, yo diría que ustedes tienen un mes tan maravilloso. Va a ser lindo. Va a ser muy lindo. Porque el 6 de oro habla mucho de que van ustedes a recibir tanto como lo que han dado. Y yo diría más recibir que lo que dan. Porque yo veo mucha felicidad y mucho contentamiento aquí con estas cartas. Veo el poder dejar atrás cualquier tipo de rencor o algo. O sea, yo veo que estas cartas están, pero hablando mucho de paz y tranquilidad. Y de dejar miedos atrás. Que son innecesarios. Y que es muy posible que a muchos de ustedes también a lo mejor llegue un cierto tipo de dinero y entrada. Sobre todo porque la luna llena. Ustedes tal vez están haciendo algún tipo de cambio. Esos son cambios que tienen que ver con sus finanzas y con dinero compartido con su pareja. O dinero compartidos con algún colega que están trabajando en un proyecto. O su propio trabajo. Su propia empresa o lo que sea. Entonces, es muy posible que haya algún tipo de... Y tal vez la entrada no la tengan directamente este mes. Pero ustedes encuentran cómo ustedes han ahorrado con este tipo de negocio. O cómo han sabido presupuestar las cosas. Inclusive con sus gastos personales. Que cuando se dan cuenta para cuando ustedes estén haciendo sus impuestos, pues les llega ese dinero. Es muy posible también que sí llegue un dinero inesperado. A lo mejor para muchos de ustedes. Miren lo que me pasó a mí. Me llega a mí una carta hace poco. Yo no soy Scorpio. Yo soy Géminis. Pero es solamente un ejemplo. Que les llegue una carta, por ejemplo, de los servicios de rentas internas. Y le digan, pues, que les hicieron mal algo. Y, pues, que ellos tienen que devolverle dinero. O la empresa que le diga, ¿sabes qué? Te sobrepagué o te quité mucho del cheque y te voy a mandar este dinero. Que es lo que me pasó a mí. Mi trabajo me salió diciendo, me mandó una carta, un correo electrónico, inclusive. Y diciéndome que habían hecho un mal ajuste con mis cheques. Y me habían sacado mucho dinero y me están mandando un dinerito. Así que imagínense. Más o menos ese tipo de ejemplo. Quiero darles que es muy posible que ustedes puedan recibir. Ese tipo de noticia o algo inesperado de flujo de dinero que puede. Puede. Y recuerden que eso es algo general. Y puede que resuene o puede que no. Pero esto definitivamente tiene mucho que ver con los impuestos. Deudas que van a poder pagar. Deudas que van a consolidarse de una buena manera. O sea, van a ustedes encontrar esa manera de poder tener ese dinerito. Para poder cubrir estos gastos que han tenido. Ahora, en las dos últimas semanas. Ustedes van a tener esa libertad de poder decidir a dónde quieren ir. Con esta carta del mundo. Con esta carta del ocho de oro. Si el haz de oro. Nos habla de oportunidades. Y también de poner mucha atención en lo que ustedes se propongan. Mucha atención en su trabajo. Mucha atención a la escuela. Mucha atención en lo que les están enseñando. Y lo que ustedes están aprendiendo otras personas. Presten atención. Que los que son exitosos. Son los que les dan a ustedes las respuestas. Y les dan a las ideas. Así que si ustedes quieren ser exitosos en algo. Miren lo que hacen estas personas. Cómo llegaron y cómo lograron ser exitosos. Porque es muy posible que estas personas también aprendieron de otros. Y sobre todo aprenden de los errores. No solamente aprender de cómo llegar a la cima. Sino también de aprender de los errores que ellos hicieron. Para que ustedes no los hagan. Entonces mejoran el proceso de llegar al éxito. ¿Ok? Que las personas que están llegando al éxito. O han llegado al éxito. Oportunidades. Con este haz de oros. De que ustedes puedan tener un nuevo proyecto. Que sea exitoso. Un nuevo trabajo. Si han estado buscando trabajo. O un cambio de trabajo. Que les llene y les dé mucha felicidad. ¿Ok? Porque con este mundo está hablando que ustedes tienen bastantes direcciones. Sobre todo al final del mes entrando a diciembre. Perdón. Entrando a enero del 2023. Entonces eso es maravilloso. Júpiter entra en una área de tu ambiente laboral. Que va a ampliarlo. Así que te va a dar mucha sabiduría de cómo lidiar con tus colegas. Va a ser algo más pleasantero en cuanto a tu ambiente laboral. Pero también veo que Júpiter también te va a dar mucha abundancia con respecto a tu salud y a tu bienestar corporal. No espiritual, sino corporal. Tal vez si ustedes han estado teniendo ciertos problemas en el aspecto de su salud. Y han estado estancados en entender cómo puedo llegar a buscar esto o este diagnóstico o este doctor. Van a empezar a encontrar respuestas. Porque Júpiter les va a dar las respuestas. Y van a vender así. Con motivación y con esfuerzo. Y o sea, Júpiter es decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí vamos. Te voy a dar las respuestas y te voy a ayudar con todo. Porque está en Aries y está en un planeta, en un signo que tiene mucho que ver con la decisión y la motivación. Así que Júpiter viene muy motivado a abrirte las puertas y a ofrecerte las respuestas y la mejoría con respecto a algo que tal vez tenga mucho que ver con tu salud. ¿Ok? Una luna nueva en Capricornio en la casa 3. Ya hemos hablado de eso al principio aquí. Y lo único que hace es abrirte las puertas para un nuevo tipo de comunicación y arreglo y aprendizaje. Eso es lo que hace la luna nueva. Es algo nuevo que empieza. Tal vez muchos de ustedes empiezan un nuevo... Quieren abrir algo nuevo en sus medios sociales. Para muchos de ustedes también algún tipo de viaje corto. Tal vez dentro de su comunidad, dentro de su ciudad. No del extranjero, pero un viaje que también se pueda dar sobre todo dentro de la ciudad o de un estado a otro, una ciudad a otra dentro del país. No necesariamente fuera del país. Es muy posible que se dé. Si hay cierto tipo de discusiones con algún tipo de personas, sobre todo si estamos hablando de... Del área de lo laboral. No le pongan... No le hagan caso. No le hagan caso. Y así adelante que ustedes tienen el apoyo de otras personas. Si no se amarguen, recuerden cuál es el enfoque del mes. Con lo que respecta al amor, hay muchas cosas que ustedes quieren terminar. Cierto tipo de tal vez traumas que hayan tenido con alguien del pasado o alguien en el presente. Déjame decir unas cosas. Ustedes tienen que ser realistas y eliminar esa toxicidad porque este es el mes donde no hay espacio para la toxicidad. Y esto hablo de las personas que no merecen estar en su vida. Ni tampoco que merecen quitarle los sueños. ¿Ok? Porque ustedes están tratando de dormir y en algún momento van a sentirse un poco ansiosos o ansiosas. Tal vez que esta persona no me llega hoy, que el amor no me llega. Este mes es de llenura emocional que no necesariamente puede ser con alguien que necesiten tener en su vida. Pero también llenarse de amor propio y sentirse cómodo, cómoda donde ustedes están. Siendo realistas, siendo determinantes y también dejando ir cualquier cosa del pasado, cualquier tipo de dolor. Miren que está el 3 de espadas que habla de sanación. Así que sanen, descansen. Y también habla mucho de enfocarse también con esta reina de espadas. También enfocarse también parte en su carrera. Hay muchas cosas nuevas y harta comunicación. Cosas que estaban en la oscuridad o que no sabías van a salir a la luz. Así que muy bien, me encanta que ustedes van a poder tener esa, digamos, esa comprensión de las personas. Pero también las verdades van a salir este mes y van a ser verdades positivas. O sea, que les va a traer de cierta manera felicidad y positivismo. Y mantengan esa actitud el mes. ¿Ok? Ok, déjenme ver. Oh, wow. Esta carta, creo que les salió la misma carta, Libra. Perdonar. Miren con esta 3 de espadas. Perdonense a sí mismos. Perdonen el pasado. Dejen ir cualquier tipo de traumas en el amor o lo que sea que esté pasando. Dejen eso atrás. Recuerden que para ustedes lo más importante es este 10 de copas en lo que tienen que fijarse. Dejen la toxicidad atrás. Dejen la toxicidad atrás y mantengan el amor en su corazón y esa paz que está entrando este mes para ustedes. Es un mes positivo para ustedes. Y si hay ciertos, ciertas caíditas con respecto a miedos, tienen que dejarlos atrás y salir adelante porque van a entrar el próximo año con un pie derecho. Así que los dejo. No se olviden, por favor, de dejar sus comentarios importantes. Comenten, comenten, comenten. No se olviden de, por favor, compartir. Ayúdenme a ayudar. Ayúdenme a que otras personas entiendan cómo lidiar con el mes, con esas energías, cómo lidiar con su calma, con su karma. Y no se olviden, por favor, de suscribirse. Y también, como ya dije, compartan. Compartan, ayúdenme a ayudar. Y los veo en los siguientes videos. Espero que los de AstroTarot sea de Astrología, donde ustedes están aprendiendo a conocerse más, aprendiendo a entender su karma. Y también los puedo ver aquí en los mensuales de AstroTarot. Chao.